El repositorio digital CSIC responde al compromiso institucional para difundir en modo gratuito los resultados de la actividad investigadora, técnica y divulgativa de su comunidad científica. Además, es la herramienta que permite dar cumplimiento a diferentes políticas y normativas nacionales e internacionales en materia de acceso abierto. Las bibliotecas del CSIC han ampliado servicios a sus usuarios en los últimos años. Uno de ellos, el servicio de archivo delegado, está estrechamente ligado a Digital CSIC. A través de él, los investigadores delegan en su biblioteca la carga de sus trabajos en el repositorio institucional. Este servicio queda recogido en la Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas del CSIC, aprobada en el año 2011. Para hacer uso de este servicio, los investigadores cuentan con dos posibles vías. Primero, pueden rellenar el formulario de petición que llegará a su biblioteca o, en su lugar, a la Oficina Técnica de Digital CSIC, para los centros e institutos que carezcan de biblioteca propia. Se encuentra en la página de inicio de Digital CSIC y en las páginas web de las bibliotecas y pide información bibliográfica a su cinta sobre el trabajo para depositar. Lo fundamental es adjuntar el texto completo del documento. Si el formulario se envía sin fichero, a Digital CSIC se subirá solamente el registro bibliográfico. Segundo, alternativamente, pueden adjuntar el texto completo de sus trabajos en la plataforma institucional Conciencia para su posterior trasvase a Digital CSIC a través de la pasarela. La pasarela de Conciencia es un desarrollo de Digital CSIC a disposición de la Oficina Técnica del Repositorio y de las bibliotecas para organizar trasvases sistemáticos de producción actual y retrospectiva, aprovechando los datos en Conciencia. La pasarela está abierta todo el año y recupera todas las categorías documentales presentes en Conciencia. El repositorio almacena un número creciente de tipologías de trabajos de la comunidad científica del CSIC aunque los artículos de revistas científicas, las comunicaciones de congresos, los libros y capítulos son las colecciones predominantes. Los artículos de revistas científicas, por ejemplo, pasan por un largo proceso antes de ser publicados por el editor. Es muy importante, por sus implicaciones para la reutilización del trabajo posteriormente, el paso por el cual los autores transfieren los derechos de explotación o firman licencias de publicación. La web SerpaRomeo informa sobre los permisos de los editores de revistas científicas para los autores que quieran subir sus artículos en repositorios de acceso abierto. Otras plataformas similares y recursos generados por la Oficina Técnica de Digital CSIC ayudan a realizar estas comprobaciones de copyright fácilmente. Debido a la transferencia de derechos de explotación, en general no está permitido el depósito de artículo PDF editorial en plataformas gratuitas. Son las copias de autor las que pueden difundirse a través de los repositorios de acceso abierto. Los autores conservan estas copias de sus artículos en sus escritorios y es importante crearse el hábito de guardarlas y hacérselas llegar a su biblioteca. Solo así, el repositorio puede enriquecerse con producción científica en texto completo gratuito. Existen dos tipos de copias personales de autor para su depósito en Digital CSIC. El preprint de un artículo científico es la primera versión que se envía a un editor para su consideración. Carece de cualquier señal de maquetación o marca editorial y no recoge los posibles cambios realizados tras la evaluación por pares. El postprint de un artículo científico es la copia del autor que incorpora las sugerencias del comité de evaluación de la revista. Sigue tratándose de una copia del trabajo sin marcas editoriales. La mayoría de los artículos depositados en Digital CSIC son artículos postprints y a nivel textual son iguales a los artículos publicados en las revistas científicas. Además, esta versión del artículo es el objeto de atención de la mayoría de los mandatos de acceso abierto. Digital CSIC difunde los resultados de la actividad investigadora de la comunidad científica institucional y, por tanto, no acepta el depósito de cualquier fichero. Se llaman textos completos inválidos aquellos que no son la representación completa del trabajo en cuestión, sino una parte o un documento que hace referencia a ella. Son también inválidos para su difusión a través de Digital CSIC las copias editoriales que por motivos de copyright no pueden ser accesibles desde plataformas gratuitas. Planes docentes, temarios de cursos, listados de alumnos. PDF editoriales sin permiso para depositar en repositorios abiertos. PDF editorial enviado al autor para su uso personal o distribución restringida. El depósito de un trabajo en un repositorio de acceso abierto es un acto de distribución pública. Certificados de asistencia a cursos y congresos. Programas de congresos, conferencias y seminarios. Tener organizada y accesible gratuitamente toda su producción científica en Digital CSIC es beneficioso para la comunidad institucional. Al derribar barreras de acceso de carácter económico, estos resultados de investigación son más leídos y, por tanto, pueden obtener un mayor impacto. Permite la actualización automatizada de los listados de publicaciones en las webs de institutos CSIC y su enriquecimiento con el texto completo. El reenvío en un solo clic a plataformas como Mendeley, Facebook o Twitter. La indexación por motores de búsqueda y agregadores de información científica facilita su descubrimiento en la web. Facilita la divulgación de la ciencia sin barreras de acceso para ningún lector. La reutilización de los contenidos en otras plataformas gratuitas de información científica. Y además, Digital CSIC garantiza su preservación digital a largo plazo y la estabilidad de enlaces. Conoce más beneficios en la campaña de testimonios de investigadores CSIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!